Amor, obede Señor, es como dijiste, déjama tu gloria, déjama tu gloria. Obede Señor, es como dijiste, déjama tu gloria, déjama tu gloria. Amor, obede Señor, es como dijiste, déjama tu gloria, déjama tu gloria, déjama tu gloria, déjama tu gloria, déjama tu gloria. Amor, obede Señor, es como dijiste, déjama tu gloria, 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 déjama tu gloria. Amor, obede Señor, es como dijiste, déjama tu gloria, 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 déjama tu gloria. Amor, obede Señor, es como dijiste, déjama tu gloria. Amor, obede Señor enrique, amor, obede Señor, amor, obede Señor, Amor y al en el mundo. Amor, obede Señor, amor, obede Señor, es como dios, CC colores, amor, obede Señor, amores. oh ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Me? ¡Es amazing! ¡Más! ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Bendito. ¡Más! ¡Más!